En las orillas En las orillas Bajo de un fuerte aguacero Le pusieron solo vino Por capricho de su dueño Cuando ya tenía dos años Beto muy desesperado A Silman le preguntó ¿Cuándo vamos a probarlo? Le buscaremos pareja Sé que es bueno Mi caballo Perdió su primer carrera Era un caballo inexperto Se cayó a la media pista Y sus contrarios se rieron Y ellos mismos Se decían No hay quien le gane al reintegro Su dueño pidió revancha Y firmaron las apuestas Y en el carril del mezquite Él solo vino, dio muestras Tuvo que ganar dos veces Para que se convenciera Desde entonces no ha perdido Y en la pista se hizo bueno De Culiacán, Sinaloa Al gallito le trajeron Pensaron que iba a ganarle Por ser hijo del canelo Unos narcos de alburquerque Del cartel organizado Con una suma muy fuerte Le trajeron un caballo Dicen que a robar vinieron Y ellos fueron los robados En su cuadra de obregón El solo vino está siempre Si alguien duda De lo que hablo Y quiere probar su suerte Vengan a ver a su dueño Traigan puños de billetes Que bonito caballo montaba Español de pelaje muy denso Fue un regalo y le llevó de España De la mejor yeguada de pel Hubo muchos que se lo compraban Pero nunca se vende la preciosa Fue sin duda su mejor caballo Y también era su consentido En sus lomos siempre andaba el gallo Y se cuidaban como dos amigos Elegante y falloso bailaron Por las ferias de todo Jalisco Friesgo y hombre marcaron su huella Donde quiera que fueron pasando Porque el cubaco nació con estrella Y a su estrella se fue galopando Muchos buenos hay por donde quiera Pero nunca van a reemplazarlo